Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo nada? Perdón, he roto el micro Me he pasado de ruido Me ha dicho que estaba en rojo Como que gritas demasiado, cálmate Bien, estoy aquí, vine fuera de cámara aquí Pensaba que el camino era más largo y digo Lo voy a hacer fuera de cámara y tal Nada, tardé un Medio milímetro Eso no es para contar el tiempo, tía Smail Ah, perdón Yo es que como uso el sistema métrico para todo Porque vivo en España Bien Estuve intentando averiguar El orden de los jefes y tal Y mira tú, no No es posible Por cierto, hablando de orden de jefes ¿Tengo alguna clase de escudo mejor que otro? ¿Cuál es mejor? El escudo del heraldo tal, el escudo de caballero Es mejor, y yo estoy con el otro Muy bien, tía Mike, inteligente Vamos con este, ya que llevo escudo y armadura Por lo menos llevarla mejor Lo que estaba diciendo es El orden de los jefes No sé Ay, me dio No lo pude averiguar O es que no había orden Concreto O yo que sé ¡Ah! La cuestión Es que Parece que da igual Y cada uno puede hacer el orden que quiera Con lo cual me voy a meter aquí Voy a matar a los Lo que haya aquí dentro Sea lo que sea Lo que haya aquí Lo que yo me encuentre Amigo ¿Qué tal? Pues no me ha dado porque yo que sé El tonto Ay Pero ¿Y el backstabbing? ¿Dónde se ha quedado? Yo no tenía que hacerle un crítico Si me ponía detrás Bueno Es igual Ataca o no ataques Pero haz algo Con tu puta vida Y me da Y me da el otro Espera Tira para atrás No me esperaba Que el otro me viera Pero es verdad Que allá hay un tío Un mago Que es el que venía a matar realmente Luego me he acordado de De este Del amigo Lo voy a matar aquí afuera Vení Este creo que luego Pero Es que rodar es una mierda Este luego creo que no aparece más ¿Le puedo hacer patadita? Bueno Eso no ha sido patadita Venga A chuparla No ha ido tan bien como me esperaba Pero Muerto no estoy Uh Titianita Para mejorar el arma ¿Qué hago? Voy y mejoro el arma También Por el camino De la Fogata En la que lo dejé en el vídeo anterior Y la fogata de este capítulo Que era un objeto Que había en algún sitio Vi algo brillando Y dije Lo voy a coger Y era Gran alma De muerto Almas De esas Almax Voy a recuperar Lo que viene siendo Los estus Y a ver Que me ofrece este hombre Por Por la titanita esta A ver si puedo mejorar la alabarda A más dos O no sé Cállate tío Dar asco adivina Tómala Caray muchas gracias Has tomado una buena decisión Pronto lo verás Yo se la doy Y ya está Me gustaría A veces Yo pienso No estaría bien enterarse De la historia de este juego Pero es que luego Es que no Es que no Alabarda más una Alabarda más dos A tope Ya está Cuando tenga más Vengo Voy a intentar Matar a este Que no hay por qué matarlo ¿No? Pero Yo lo voy a intentar Repito Voy muy lento Pero que cojones Tío Bueno A ver que si me mata Da igual Estoy aquí arriba ¿No? Pero Lo suyo es que no me mate No le di Con cuidadito Sigo teniendo Muchas dudas Con lo de la armadura Es que no le quito Nada Me voy No es el momento Claramente Ya vendré Cuando vaya Un poco más Mamado No me ataques Uy Me había lanzado El rayo de la muerte Nada Mataré El mago Ese de arriba Y ya está Ya que estoy aquí Tengo este aquí al lado Voy a ver cuánto le quito Pero le quito muy poco No tengo la paciencia Y ahora como para hacer eso Quiero avanzar un poquito más No sé si con el alma Esta Que os he dicho Me llegaría Para subir de nivel Pero Creo que no La guardaré La guardaré Para hacer una Gran subida De nivel Más adelante También en la iglesia Esta Está El ascensor Que te lleva Al principio De la zona Esta Cuando te viene El águila Y te trae Para acá Pues Esa Vale Ahora ya Los mato A estos de una Pero por qué me das Es que no entiendo Tío ¿Cómo tengo que rodar Para que no me dé El tonto Voy a Nada Me da Es que no sé Iba con el escudo Me puedo bloquear No sé Tengo mucho que aprender Totepía Vale ¿Hay algún otro Bicho por aquí? O solo está el tonto ese Solo está el tonto ese Vale Esto me lo llevo Alma Guardiana Fuego ¿Para qué será? Nunca lo sabremos Vale Que hay que hacer Pulsar el botón Y ya está ¿No? Vale Vamos a mientras tanto Leer un poquito de ¿Cómo puedo leerlo? Desde aquí Cambiar vista Vale No pone cuántas te da Esto pone Alma de guardián De una guardiana del fuego Cada guardiana Es una manifestación corpórea De su hoguera Que atrae la humanidad Que se le ofrece Su alma es devorada Por una manera infinita Se puede usar Para ganar humanidad Restablecer PS A costa de perder El arma de la guardiana Del fuego Para reforzar Los frascos de estos Su alma es devorada Por una manera infinita Que puede aumentar El poder de los frascos De estos Su alma es devorada Por una humanidad infinita ¿Y cómo hago para usarla Y cómo hago para usarla Y mejorar mis estos Es que Me encanta Lo mucho que explica Las cosas Es el juego De verdad Y la basura Tampoco sé muy bien Qué hacer con ella Bueno Vamos a conseguir Un par de objetos Que pueda haber por aquí Aquí ya tenemos uno Alma de muerto Ya tenemos dos Vale Había una zona Que no es aquí Vale Es desde arriba O sea Tengo que coger El ascensor Que en Argentina Eso es otra cosa Y creo que es desde aquí Ah, míralo Aquí abajo está Lo que yo pensaba Ey También tengo que ir allí Hay otro objeto Ahí one que consigues Cuidado Ah, me hice daño En los pies Vale Ninguno de estos Era malo Porque recuerdo Dónde está el primer Mímico Ahora viene cuando Uno de estos lo es Estrella de la mañana Y talismán No sé Lo que yo, tío Me acuerdo de los jefes El de las gárgolas La campana Y todo eso Pero ¿Cómo cojones Se llegaba hasta allí? Eso es lo que no sé ¿Cómo puedo Acordarme tan poco De las cosas? Vale Creo que de aquí Ya tengo todo No me suena Que haya nada más Escondido Ahí no hay nada Para ir al Al tejado ese Tendría que volver a subir Con lo cual ahora Lo único que me queda es Avanzar por aquí Coño, me ha hecho daño Eso, en serio Voy a ver cuánto le quito A esto Nada, ¿no? Bueno Lo que pasa es que ellos Hacen pupitar No, y esto No es solo que hagan pupitar Es que Ah Hemorragia Eso Que creo que es como Un veneno O algo así Bueno Dos mil almas No me preocupa Sabía que había un motivo Para esquivar a esta gente No recordaba exactamente cuál Ahora ya lo he visto Pero no pasa ni media De todas formas Creo que no me sería muy difícil Reconseguir Esas dos mil Y pico almas Es que Muchas veces Yo ya voy con Ya lo hice una vez En plan Ah, me han matado aquí Y tal Pues ya está Las doy por perdida Las almas No hubiese sido tan difícil Pasar por ahí Recogerlas Y avanzar Y ya está Pero no sé Es como que ya Si veo que son Relativamente pocas almas Las dejo ahí Y digo Ya está Pero bueno Creo que también Tiene algo de La humanidad Las recuperas Yo que sé Algo Ya que estoy por ahí Voy a volver No veo el El de este azul O sea verde Y para llegar ahí Tampoco lo veo yo muy claro Desde donde podría Hacerse Ah mira Ya lo he visto Vale Puedo ir Por aquí No El juego te dice No Bueno pues aquí Y aquí Y daño Te tienes que hacer Por cojones Por lo visto Zip Lo que humanidad Yo no tenía Ay ese objeto Ese objeto Me suena mucho Tío Coño Cuidado Hijos de puta De verdad Vale bueno No sé si busqué Muy bien por aquí La última vez La cosa es que Ahora que he matado A estos dos Creo que me tiro aquí Cojo el objeto Mato a Hostia Es que también son dos Y ahí hay Más Pero por allí No tengo que ir ahora Creo Mierda Ojalá acordarme de todo Tío Ni tan mal Ese de momento Me va a tener que esperar Ahí un tiempo Vayámonos Vayámonos Es que me van a perseguir Hasta el más allá O sea Vaya donde vaya Va a estar el tonto este Persiguiéndome Los dos Míralo Pero si descanso En la hoguera Se van En plan Así Y aquí sé que había También una Cojones Sin respuesta No puedo hablar Pero eso ¿Eso qué ha sido? El fuego este Reforzar frajo estus Eso es Eso es Eso es Era aquí Era aquí Boom Creía que era una tienda Y era para lo del estus Bueno pues a ver si para mi próxima partida me acuerda Yo que sé Vale Por aquí hay un camino que lleva Ah Este sí que recuerdo dónde es Y como no se me ha perdido ahí nada de momento Vamos a no ir Y seguiré mi plan inicial Que era matar al putísimo mago ese de arriba Porque si no Es que no hago más que ir de un sitio a otro Y me gustaría ser más rápido Eso también te lo digo Pero También me gusta la armadura Entonces ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos o qué? Arriba ¿Cómo era para hacer? No sé Había un botón para hacer gestos Ay Pero como nunca lo he usado Pues ahí se queda Venga A ver cuántas veces muero Hola tonto No patada no Patada eh Ah No me ha dado Oh qué suerte Qué bien Vamos para allá Vení Vení Ahí está Vení Ah Me dio Ah Ah Cuidado No 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 Bien Toma Cómo se nota la mejora de frasco estos Oh yeah ¿Cómo que más uno? Eso De eso no me acordaba O sea No solo me cura más Sino que puedo llevar uno más Hola Buenas tardes A tomar por culo ¿Tan fácil era? No era tan fácil ¡Ay! Tiene amigos No recordaba A los caballeros del zodiaco Estos tío Me voy Me voy Me da mucha pereza ahora esto No me lo esperaba Es que si hubiese ido preparado para ello Mentalmente Digo Vale Me los cargo Sé que ahí hay tres y tal Pero Entre que me ha pillado por sorpresa una cosa y la otra Me voy Me recupero Y ya vuelvo Que el mago de todas formas no vuelve a aparecer Sus secuaces pequeñitos Quizás sí Pero ya está Y quizá también podría aprovechar Y subir de nivel ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas tú al respecto? Deja una señal de invocación Paso Orbe rojo Invade otro mundo Paso Cristal Detener espectro Volver a casa Desterrar No detener No sé ni que estoy leyendo Bloquea la recuperación de estos en un área limitada Quizá es útil Hueso regreso es súper útil Alma de no muerto Gran alma Y gran alma Hombre Ya es algo, ¿no? Para subir de nivel Y tal Me gustaría más tener titanita Que sé dónde hay una Por cierto Pero tengo que pasar por el tonto este Qué pereza Voy a seguir por donde iba No Me apetece ir por abajo Es que tengo el mapa súper liado, tío Demasiado Uy A mí no me toques Menos mal que este se quede aquí Vale El objeto que cogí Que era una Un alma de estas Ahora No sabría decirte dónde era exactamente Era por esta zona Por este camino Pero No sé Estos todavía no me los cargo de una Vaya mierda Oye Pero róbale Aunque luego no lo use Prefiero tenerlo que no tenerlo Vale Aquí en algún momento va a venir otro Ah, míralo Sí, ya está viniendo Tonto Otro que... Otro que... Que por cierto Hay allí ¿Dónde? Es más adelante Sí, es pasando el puente Hay un objeto que no sé cómo se consigue No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea, vamos Ni... Ni zorra Bueno Por cierto, voy a descansar en la hoguera De allí más adelante Porque me pilla más cerca Y por si muero Ya un poco el orden caótico Va a servir de algo Porque... Recuerdo que este camino lleva a... Otro que comunica con otro O yo que sé Y por aquí hay un tío muy grande Muy grande Muy grande Aquí no hay nada Pero eso de allí que brilla Eso es lo que yo quiero Y no le puedo lanzar nada ¿Ya me había visto? La he cagado entonces Creía que de tan lejos no me vería Pero sí que me ha visto Tendré que volver en otro momento Capitán ¿Dónde está el capitán? ¿Más abajo? Pues se ve que sí ¡Cuidado! No te caigas del todo Armadura de cuero Guantes de cuero No sé qué de cuero Arco largo y flecha pluma Ya puedo matar al dragón ¡DRAGÓN! Bueno, matarlo O hacerle escapar por lo menos Vale Cuidado Que no sé dónde pilla El otro Uy Me acaba de entrar un bicho en el cuarto Como no me toque mi refresco El refresco es mío Tira por ahí Vale Por lo menos está más lejos Por ahí no voy a ir No No sé qué hay Pero no voy a ir Seguiremos por aquí abajo Y al capitano este Yo creo Estoy bastante seguro De que lo puedo matar Caballero negro Se llamaba, ¿no? Venga, hostia Que viene el lobo Ah Vale Porque aquí Él no entra Y esto Menos mal que me he acordado de esta Justo después Bien Ogre encendida Eso es positivo Voy a descansar Y la voy a Avivar Tengo que usar una de estas, ¿no? O dos No sé si Una o dos Creo que dos Para ahora Avivar Me dirá No hay humanidad Perdón No hay humanidad Pues nada Otra más Qué guapo está este juego, tío Tengo unas ganas De Elden Ring, tío De jugarlo Uf Y esto Donde llevaba exactamente Aquí hay una palanca Vamos a tirar de la palanca Pero no voy a ir Simplemente activaré el mecanismo Pero primero Que llevo 22 minutos Voy a intentar matar al caballero negro O por lo menos verle cuánto daño le hago Que desde aquí Debería ser sencillo Digo debería porque Muchas cosas que las recuerdo fáciles Pues al final me están dando por culo Shhh, capitán Capitán Un poco más Bien Tira para atrás ¡Ay! Me dio Pues Le quito muy poco, señora Es que es tonto Y aquí no entra Entonces aprovecho el bug ¡Hostia! ¡Coño! Vení Pero dale, tío Vení ¡Ay! No tanto Que me asusto Coño Vení Vení Al final habrá que hacer un Un sticker con el Vení Me voy a curar porque no sé cuánto daño hace Si me hace un remix de golpes Venga, toma por culo Chúpala A la barda ¿A la barda de caballero negro? Esto Esto tiene poca posibilidad de salir, ¿no? No me suena haberla visto en mi puta vida Y a este tío lo he matado 40 veces Esto debe ser que hay una posibilidad Entre mil Que te la dé ¡Cojones de mono! ¡Ya ves! Yo pensaba en la En la barda de cristal Que hay más adelante Que te la da un mímico, creo O algo así La barda de caballero negro ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¿Qué necesito yo para esto? 32 de fuerza No hay ningún problema No hay problema alguno Me chuto aquí la Ahora tengo 5 mil y pico Más las que ahora voy a conseguir A lo mejor llevo a las 10 mil Subo de nivel ¿Cuánto necesito para subir de nivel? ¡Ah, ya puedo! Pues mira, fuerza ¡Ay, 32! No llegaré ni para atrás, tío No la podré usar Te lo juro que no la podré usar Pero bueno Ya que estamos Me aumentaré los niveles Todo lo que pueda Vale, esta me da mil Pues las otras van a ser una mierda Una mierda A ver si me acuerdo La grande esa De anónimo Te da mil Esta, 200 Que no es nada Es un enemigo de mí Y gran arma de no muerto Perdido 400 Bueno, una mierda Si me preguntan Pero vamos a darle fuerza Es que no me da ni para otra Por 400, eh Al final esos son Dos enemigos Ya que he matado a este Voy a por la titanita A ver si puedo Que por cierto Este me ha dado titanita Sí, papá Humanidad, hueso Calavera, talismán Musgo, musgo Cristal, orbe No me ha dado Refuerzo Más nueve Arma mágica Más cuatro Arma encantada ¿Qué cojones es esto? No sé si me vale para algo Bueno, como esta de momento No la puedo usar Me asignaré el arco Y las flechas Y aquí ¿Qué tengo? Ah, vale Pues Reduce y cura el veneno Reduce veneno y toxinas Te devuelve tu estado Voy a ponerme el musgo morado Por Y esto también Ya que no tengo nada Pues por lo menos Por tener algo Y el hueso Es que el hueso regreso No lo quiero usar sin querer Pero me vendrá bien Tenerlo a mano Por si digo Hostia Tengo que volver Corre Así Simplemente Clic Y le doy Tengo que acostumbrarme a ello Y punto Es estar un poco pendiente De lo que haces Ya que estoy haciendo Solo una cosa Vale La titanita se puede pillar Desde aquí abajo La titanita Lo digo muy seguro Como sabiendo lo que es Espero que sea Lo que pienso que es Al principio va a salir corriendo Si vas desde arriba Se va para abajo Y si vas desde abajo Pues se irá para arriba No será otra Ah Y por cierto La armadura Yelmo normal Pesa menos Pesa menos Es que pesa menos Guantes de cuero Peso es Lo de la derecha Vale Creo que iré de cuero Botas de cuero Todo de cuero Bueno El yelmo Tiene que ser este La movilidad se nota ¿Dónde está? Pero si no está No la he perdido Para siempre A lo mejor Me ha acercado demasiado Como antes Y se ha ido Y no me he dado ni cuenta Porque estaba haciendo El tonto por lo menos Si Seguramente sea eso Pues nada Para abajo Lo voy a dejar por aquí Y no sé dónde ir En el siguiente vídeo Claro Lo de las gárgolas Yo creo que está Por donde mataba Al tonto ese Al mago Subiendo por allí Tiene que ser Pero ahora Tengo interés en saber Dónde llegamos Yendo por aquí Así que nada Bueno Lo sabremos de todas formas En el próximo vídeo Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Ya Adiós Chau Chau Chau